Hoy se celebra por segundo año consecutivo el Día de las Librerías, una cita que la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros instauró para llevar a cabo el último viernes de cada mes de noviembre. Es el día en el que se deja un poco al libre albedrío de las librerías, que muestren verdaderamente su producto y que se expresen. Sí que hacemos el 5% de descuento en todas las librerías y desde la Asociación de Libreros de Orense sí que todos los niños que hoy entran en la librería solamente por entrar se les va a regalar un libro infantil. Y los libreros han querido dedicarle el día a todos sus lectores, tanto a los que acuden asiduamente como a los que lo hacen de forma esporádica.